Los 15 primeros minutos es cierto que hemos entrado bien, hemos hecho el gol, y luego a raíz de ahí, creo que en errores graves nos han costado los tres goles, porque creo que, bueno, eran evitables. Pero hemos entrado al descanso con la expulsión de Jesús, y bueno, es cierto que luego ya el 2-1 nos ha hecho mucho daño, y a partir de ahí no hemos sido capaces de volver a poder entrar en el partido. La sensación es que el gol del empate suyo, en la primera parte, os ha desarrollado un poco, os ha descentrado el partido. Puede ser que un rato después del primer gol nos haya costado un poco volver a sentarnos, volver a atacar bien y a defender bien, pero creo que lo estábamos haciendo poco a poco. Teniendo un poco más el balón, sin crear ocasiones claras, pero sin sufrir también. Pero luego sí es cierto que a raíz del segundo gol, ya estando con uno menos, pues ya, ya nos ha costado más y luego la cuenta, pues bueno, creo que ha tenido el partido bastante de cara. La sensación también en la segunda parte es que al estar con uno más, por la expulsión por doble amarilla de agreso, como por lo menos psicológicamente parece que ellos han crecido, ¿no? Y con el gol del empate, o sea, no sé, como que les habéis abierto una ventana para que ellos se crezcan y a partir de ahí, pues bueno, esos primeros 15 minutos que para mí han sido, vamos, creo que determinantes un poco. Creo que esa ventana la han abierto ellos. Han acertado y poco más. Esperábamos sacar algo más positivo de aquí y no lo hemos hecho. Y somos conscientes de lo que esto supone. Somos conscientes de que esto avanza, de que quedan seis jornadas, de que no somos capaces de recortar la distancia. Y poco más, poco más. Los chavales absolutamente nada que reprochar. Alguno te puede hablar de que es intensidad, no. El equipo ha entrado bien en el partido, pero luego sí es cierto que hemos tenido más problemas. Pero absolutamente nada que reprochar. Necesitamos corregir esos desajustos que hemos tenido atrás. Esa situación que está viviendo Jesús ahora, que está jodido, que ya lo sé, pero bueno, creo que es formar parte de su proceso y lo tiene que vivir. Hay que empezar a pensar en brujas en esto de los campos o los partidos fuera de Lezama. Los partidos de fuera. No, no, no. Aquí no hay brujas. Esto es cuestión de méritos. Y hasta el día de hoy, por lo menos, no estamos siendo capaces de sacar buenos resultados fuera de casa. A veces hablamos de la segunda B como que es una categoría que menospreciamos un poco, pero el colista en este caso, con un equipo como vosotros, que aspira a entrar entre los cuatro primeros, ha estado... Habiendo sido un partido con mucha igualdad, la sensación es que la categoría es muy dura, ¿no? Y aquí hay que ganar eso con sudor. Sí, la segunda B siempre es dura, pero creo que... La conozco yo como jugador y ahora como entrenador. Es dura, hay buenos equipos, hay buenos jugadores, hay buenos entrenadores y no es fácil. Lo que sí es cierto es que venimos de jugar un partido muy bueno contra el Racing en casa y creo que ni la semana pasada éramos tan buenos y ni esta semana habéis perdido 3-2 contra la cultural de Lezama, pues somos tan malos. A ser vía libre, eso me sigue, ¿no? 20 goles ya, con lo que llevamos de temporada. Sí, es cierto que ha vuelto a meter dos goles más, pero creo que si sigue haciendo las cosas como ha hecho hoy, aparte de los goles, pues tendrá un recorrido muy largo en el fútbol y un recorrido en la élite del fútbol. Creo que ha corrido muchísimo, no ha parado de correr hasta el final, ayudando. Absolutamente encantado de ver con él. Llevas cuatro meses y pico con él un poco, después de sus dos sesiones en Valladolid y Cirolca, todo indica que parece que hemos recuperado ese vía libre que tantas expectativas creara hace dos años, ¿no? Un poquito, ¿no? Bueno, creo que cada jugador tiene su proceso, su recorrido. A veces algunos suben directamente, otros necesitan salir para poder volver a engancharse otra vez y creo que lo importante es que está con nosotros y esperemos que siga muchos años. De veras con opciones, de poder dar el salto o por lo menos postularse para estar en el primer equipo, teniendo en cuenta ese debate que existe dentro del entorno del atleti sobre el terantero centro. Como comprenderás, soy el entrenador de Liga Valeti y bastante tengo con intentar hacer las cosas lo mejor posible. Creo que tenemos un grupo muy bueno y a pesar de no haber ganado hoy, pues el sábado cuando fuimos contra el Baraka, creo que volveremos a estar en las mejores condiciones para poder ganar ese partido. A Sanchez, ¿cómo lo estás viendo? Cada vez mejor, cada vez mejor. Creo que su segunda parte ha estado bien, dentro de toda la dificultad que tenía el partido, estando con uno menos, pero es el Oigan que me gusta. El que quiere el balón, el que tiene esa capacidad para poder maniobrar, para girarse. Necesita un poco más de tiempo, pero creo que ya lo dije la semana pasada, en breve estar al revés. Bueno, quedarse el jornador, 18 puntos al juego. Como bien acabas de decir, el Baracaldo es el próximo rival, que es el equipo que ocupa la cuarta plaza en estos momentos. ¿Qué es lo que le queda al Vivo Atleti o con qué espíritu, digamos, en una frontera exista reta al final de la temporada? Igual que el primer día. Igual que el primer día. Me gustaría estar mejor en cuanto a clasificación, sí. Pero creo que al final, después de una liga entera, o en este caso 32 jornadas, cada uno está donde los méritos que ha hecho le dan. Entonces, solo puedo garantizar que no vamos a parar, no vamos a bajar y a seguir. Creo que tenemos muy buenos jugadores. Creo que muchos están jugando el futuro, de dónde van a estar el año que viene. Creo que hay muchísimas cosas en juego, aparte de la clasificación. Y el rival, el Baracaldo, cuarto clasificado, ¿no? Un equipo que está demostrando que es muy revelado durante toda la temporada. Sí, sí, sí. Un buen equipo, con un buen entrenador. Creo que va a ser un buen partido en el examen. Esperemos poder estar cerca del nivel que dimos la semana pasada. Gracias. Gracias.